Esta reciclo, toma uno. Hola, soy Andrés Mendoza. Yo soy Guillermo de Barros. Y juntos somos Reciclo. Hoy contestamos algunas preguntas de Acelerator 100 más. ¿De dónde nace Reciclo? Reciclo nace como una empresa de economía circular con innovación y tecnología, donde logramos transformar las botellas de vidrio en un mejorador de suelo en base al silicio para el uso en el agro y en las huertas de las casas. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué problema soluciona para los próximos 100 años? Vamos otra vez. Entrevista a Reciclo, toma cuatro. La optimización de los recursos. Cuando se trata de economía circular, lo que se busca es justamente optimizar esos recursos y dejar de presionar sobre el medio ambiente. ¿Cómo logran innovar con Reciclo? Bueno, con Reciclo logramos innovar con maquinarias que lo que hacen es básicamente lograr un triturado del vidrio para distintas soluciones. Logramos transformar un residuo en un producto que tiene valor en el mercado y que tiene un uso real. ¿Qué impacto genera en la industria? Es muy alto porque, en este caso específico, la industria cervecera está produciendo una gran cantidad de botellas que no logra que esas mismas botellas vuelvan al sistema de fabricación de nuevas botellas. Con la tecnología que planteamos, podemos convertir la industria cervecera en una empresa de triple impacto, apoyando emprendimientos sociales en la construcción de material reciclado y la aplicación del producto en el agro. Bueno, ¿cómo y cuándo comenzaron a trabajar juntos? Bueno, la verdad que con Andrés ya nos conocemos, fuimos compañeros de colegio, también compañeros de facultad en algunas materias. Tenemos un objetivo en común y una confianza que nos lleva años ya. Nos juntamos y desarrollamos este proyecto de innovación. ¿Qué fue lo más raro que les pasó durante el proyecto? A ver... Bueno, no sé si raro es la palabra, pero cuando hablamos con algunos recolectores urbanos, ellos me dijeron que ellos el vidrio no quieren llevar. Primero, porque es peligroso, porque se pueden cortar. Segundo, porque es pesado. A ellos les genera mucho esfuerzo y trabajo llevar ese material. Así lo va. Es un intuito duro. Pueden encontrarnos en Instagram, arroba reciclo. Esto fue Acelerator 100 más. Construyendo un mundo mejor para los próximos 100 años. Casi, ¿está bien? Bien.